... Señoras y señores, el toque de atención anuncia la llegada del señor Intendente de la Región del Maule, quien será acompañado por el Comandante de la Guarnición Militar de Talca y Comandante del Regimiento de Infantería Nº16 Talca Subrogante, Teniente Coronel Raúl Berge Bravo, autoridades que presiden la presente ceremonia. Comunidad de formación, atención, fin. ¿Viste a la derecha? ¡Atención presente! ¡Atención presente! Comunidad de formación, descansen. Comunidad de formación, buenos días. ¡Buenos días, digno al Intendente! Comunidad de formación, atención, atención presente. Comunidad de formación, atención, 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 achievements,igerente y amor de la Iglesia Nº16. Y su campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén. Majestosa es la blanca montaña, que te dio por manual del Señor. Que te dio por manual del Señor. Y ese mar que tranquilo te valla, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te valla, te promete el futuro esplendor. A pesar de esto, nuestro país no tenía un baile oficial que nos representara. Y fue recién el 18 de septiembre de 1979, según decreto número 23, cuando se determinó que la cueca sería la danza nacional de Chile. Guitarras, arpas y banderos, cueca, espuelas y caballos, los hombres y las mujeres traen la alegría guianguera de nuestros campos. El conjunto folclórico, raíces pelarquinas, nos muestra la elegancia, elegancia y coquetería. El conjunto folclórico, raíces pelarquinas, con domicilio en la comuna de Pelarco, se encuentra incluido en los registros municipales, a contante el 19 de noviembre del año 2009, con su respectiva personalidad jurídica, que nota el decreto alcaldesio número 895, con fecha 20 de noviembre del año 2009, y su actual director es hoy, don Patricio Vergara Gonzalida, presidente Jorge Villarzo Coloya, secretario Enrique Moreno de Solera, Susana Morales González. Actualmente cuenta con 11 integrantes, su mayoría son funcionarios municipales y personas de la comunidad pelarquina. En su corta trayectoria, han representado a la comuna en varias actividades como ferias costumbristas guilquilenos, ferias artesanales localidades Chiloré, exposición en Argentina y Malargue, presentación a lo largo de Chile y presentaciones comunales. El conjunto folclórico, raíces pelarquinas, nos muestra la elegancia y coquetería de nuestras mujeres, la habilidad y destreza de nuestros gastos, al presentarnos una coreografía de nuestro baile nacional, la cueca. Las parejas que hoy se presentan, representan a todos los establecimientos y cohesionales de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 en este desfile o no. Secretaria de Argentina Marte Benito Carrillo Tesarero Sebastián Galli de Verdun Desde el año 2001 se ha esperado mejoras que van en directo beneficio a los asociados y aquí nació el programa de mejoramiento de corpión. En la actualidad de la Zambústula y de la Municipalidad de Pinalco cuenta con 33 funcionarios entre ellos Planta y Contrata. A continuación desfile a la Dirección de Desarrollo Comunitario encabezada por su director Juan Juan Guerra. La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene la misión de trabajar en punto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad especialmente los sectores más vulnerables de Belarco. Asimismo Potencia promueve la Organización de las Comunidades como una forma de impulsar el desarrollo de la comunidad a través de las personas. En este sentido la Organización tiene la posibilidad de implementar programas y proyectos de acuerdo a las necesidades que ellos necesiten. desfile a continuación la Oficina de Proyecto a Carlos Felipe Rojas La Oficina de Proyecto es la encargada de elaboración y maturación de proyectos a distintas fuentes de financiamiento público como gobierno regional y su Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre Dere, Ministerio, etcétera para su posterior aprobación y ejecución. A continuación en fila progresar a cargo del señor Cristian Acuña programa financiado fiscal y ejecutado por la Municipalidad de Belarco. Inició su ejecución en la comuna en el año 1999 con un módulo de 120 agricultores en el año 2005 se agregó un segundo módulo de atención en los módulos usuarios. A la fecha se agregó con dos módulos de atención pareciendo con cualquier que tiene los agricultores de la comuna en el módulo. El objetivo del programa es prestar asistencia técnica en los módulos desarrollados por los usuarios y postular el proyecto de inversión y apoyo en general siempre a cualquier tema diferente del motivo. A continuación de fila el Departamento de Salud a cargo del pueblo controlando fuentes. El Departamento de Salud lo que tiene en la comuna desde diciembre de 1981 siendo un servicio traspasado a la municipalidad desarrollando acciones de nivel primario con un centro de salud familiar y tres puestas de salud rural ubicadas en los sectores de Pueblo el Manzano y Santa Rita excepto un equipo completo de profesionales completos por médicos generales dentistas psicólogos matronas ginesiólogos enfermeras nutricionistas técnicos paramédicos administrativos choceres interaccional de servicio más afrenta la tribuna de honor una moderna ambulancia en el año 2015 adquirida por el Departamento de Salud está dotada con tecnología de última generación que pasa a formar parte de los vehículos ya existentes con el propósito de satisfacer la demanda de la comunidad dentro de la esquina y dentro de la salud de la piel en fin y a continuación los adultos mayores de la comunidad de Milagro acá en la ciudad de Holanda Mancilla Palma la compañía primera del adulto mayor comenzó a funcionar en el año 1995 actualmente a cargo del asistente social la ciudad de Holanda Mancilla Palma desarrollando ese innoverante esa actividad de este grupo etario contemplados en la ley número 19.828 que requiere el servicio nacional del adulto mayor siendo el objetivo principal de dar por la fin de la acción del adulto mayor en la sociedad a continuación se señalan los hombres y sector Lona y Sol de Santa Rita Los Copibes y Manzano los años dorados de San Guillermo los laureles de Santa Margarita los losaurios de San Francisco lona y sol de Santa Rita Los Rosales Club adulto mayor de Los Patricio de Los Patricio dentro de las actividades impulsadas por el municipio para el adulto mayor se puede mencionar la asesoría la asesoría organizacionada constante tanto a los diferentes grupos como la unión comunal la realización de talleres de pintura y actividades deportivas presentación de proyectos capacitación celebración de la pasada de agosto y el día del adulto mayor entre otras de las actividades la asesoría de los mayores se filan de ustedes la Junta de Vecinos a cargo de su presidente señor Enrique San Martín Navarro organización creada el 25 de mayo de 1991 integrando 38 juntas de vecinos vigentes de la comuna con la finalidad de ser el intermediario de los dirigentes vecinales y las autoridades actualmente su presidente don Enrique San Martín Navarro de fila continuación el jardín infantil de Sala Cuna en el primer horizonte de Santa Rita perteneciente a Integra fue fundado el día 4 de diciembre del año 2006 esta es una fundación educativa en que los niños y niñas aprenden jugando felices y transformando el mundo contribuyendo a un Chile más inclusivo solidario justo y democrático por lo tanto la visión del establecimiento en desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los equipos de trabajo familia y comunidad a través de los equipos de los equipos de los equipos de la ciudad El financiamiento del establecimiento es una parte de la CUNGE a través del sistema o programa de vida transferencia a los cuadros a terceros. La administración corresponde a nuestra ilustre Municipalidad de Belarco. CUNGE fiscaliza periódicamente el desarrollo del programa de atención a los cuadros, tanto en el aspecto técnico-pedagógico como en el administrativo y sistema de alimentación. A continuación, rindo honores a la patria del Colegio Antárez. El colegio comienza a funcionar en marzo del 2005 con la clara intención de beneficiar a familias de escasos recursos y de una zona rural de la cintima región. Inicialmente, trabajó un alumno y alumna de educación parcularia con enseñanzas relaciones del lenguaje. El estudio que los niños crecieron también fue ofreciendo el establecimiento, y el parro actualmente además con la educación básica, se dio la matrícula a papel de unos 200 estudiantes. Los estudiantes provienen de Belarco Urbano, Belarco Rural de Tango y San Rafael. Se fomenta un ambiente de respeto y aceptación a la diversidad, y a la hora de mantener siempre una gran circunstancia con otros estudiantes y sus familias. A continuación, desfila el colegio de la Escuela Básica Particular San Sebastián. Nace de la mercadería visionaria y constructiva de sus fundadores, los Peter Raquel y su esposo del municipio, Letería Martínez, en el año 1981, se ubica en el asaltamiento Santa Margarita, cruza el manzano, atendiendo a los niños y niñas de los doctores aledaños. Su educación está basada en los principios de igualdad, fraternidad y libertad, que sirvieron de inspiración para nuestra vida republicana. Desde 1981 a la fecha, muchos han sido los niños y niñas que han formado en ella, teniendo hoy jóvenes que ponen al servicio del país sus capacidades, contribuyendo al desarrollo de éste. Señoras y señores, de toda la continuación, el desplazamiento de educación, a cargo del director comunal de educación, Don Jaime Suárez. Desde hace 34 años que la educación pasó a constituirse en una responsabilidad de la administración municipal. Para ello se creó un departamento de educación DAE quien pela para que los principios educacionales de calidad, equidad y participación sean las herramientas fundamentales para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y la formación integral de los educandos de la comunidad. El departamento de educación brinde honores a la patria. Más afrenta a la tribuna de honor, Miribus destinaba el transporte escolar para niños que viven en el estado de los centros educacionales de los distintos sectores de la comuna. Proyecto financiado por el gobierno regional del Madrid por el año 936 de la ciudad 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 de la ciudad. Se encuentra ubicado en el kilómetro 10 a 6 kilómetros del pueblo abatendo los sectores de la batalla de Los Colmenos y San Guillermo. Fue creado en el año 1960 en el gobierno de Don Jorge Alessandro Rodríguez, funcionando en sus inicios en el sector de la batalla con Escuela Particular Sanzuelo. La Escuela Guillemar de Núñez brinda glories a la patria. Y fue la continuación la Escuela Pablo Corrigamón. Esta escuela comenzó a funcionar en el año 1949 en una casa de la propiedad Don Pablo Corrigamón siendo el mismo señor del Pocho Sur ubicado al sur de la actual cruce del Camino del Arco Astillero. Tenía una matrícula de 90 alumnos siendo su primer director el señor Víctor Rufino Carrión parada de esa época de nominación en la Escuela Número 69 del Pocho que impartió ocasión primera de primero a sexto año. Asistían alumnos del Pocho Sur Norte Senador y la Rosalba y la Rosalba y el Mano. La Escuela Pablo Corrigamón rinde honores a la patria. Y este desfile de honor acá en nuestra comuna de primero a sexto año. Desfile entre ustedes el establecimiento ocupacional Ligüeno se encuentra en el trabajo en el sector denominado Ligüeno. Nació gracias a la intervención de los vecinos y a la necesidad de crear una escuela en este sector ya que los niños de aquel entonces no podían concurrir a estudiar debido a la lejanía con la escuela en el sector de Don Pecho. La escuela en la escuela encargada de la docente señora Patricia Alejandra Pascal Muñoz. Me refiero a la continuación entre las autoridades la escuela de Marzano. La escuela de Marzano inició sus actividades como tal en el año 1971. El actualidad su director es don Santiago Alberto Gutiérrez Mestra y cuenta por una planta de 12 docentes. cuento con una matrícula de 89 alumnos y alumnas impartiendo los niveles de básica básica completa y programa de integración escolar. Los alumnos provienen de las comunidades de la Inmunada Santa Rosa el Susquero y el Manzano además el menor número de los actores de Santa Margarita indivinores de la Alco y del sector de la Inglaterra. Sus logros son muy variados entre los cuales van a mencionar los docentes comprometidos con el que hacen escolar lo que se produce en que exista un equipo de trabajo de la Inglaterra. ¡Gracias! 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 La Banda de Lisado de Pelerno rinde honores a las autoridades presentes en esta ceremonia. ¡Gracias! La Escuela Santa Rita fue creada en el año 1956 en los terrenos pertenecientes de ese entonces presidente de la República, don Carlos Ibañez del Campo. Actualmente, imparte educación pre-básica, pre-kinder y kinder, enseñanza básica completa de primer octavo año. Se desarrolla además el programa de integración escolar, cuenta con una matrícula de 232 alumnos y alumnas. A cargo de la dirección del establecimiento se encuentra la docente Laura Elizabeth Campos, que cuenta con una dotación completa de profesionales que entregan una educación personalizada y de gran calidad. Santa Rita ya tiene una escuela moderna con magníficas dependencias destinadas al proceso educacional de sus alumnos. Se convertirá así desde el punto de vista de su infraestructura en una escuela moderna y banduandista. Además, cuenta con un laboratorio computacional, régimen de jornal con la completa en todos sus niveles y un centro de padres y apoderados, activo colaborador, lo que contribuye a un mejor que es ser educativo. Dentro de su infraestructura, cuenta con un amplísimo y adecuado comedor, biblioteca, centro de recursos de aprendizaje, sala de educación diferencial y una cubierta pública ancha, además de una amplia gama de material audiovisual. Señoras y señores, a continuación desfila el Liceo Técnico Profesional de Pelarco. El Liceo Técnico Profesional de Pelarco se ubica en el centro de la comuna de Pelarco Urbano, a 25 kilómetros al nororiente de Calca. Este establecimiento educacional tiene una larga historia de servicio y tradición en la comuna de Pelarco. Es así como desde el año 1928 funcionó con la denominación de Escuela Interpreta Número 31 de Pelarco, con una matrícula de 55 estudiantes y una dotación de un director y un profesor para atender cursos de primero a cuarto año preparatoria. En el año 1950, la Escuela Número 29 le impartía educación primaria completa de primero a sexto año. En el año 1965, se impulsó la reforma educacional y se creó la educación general básica con séptimo y octavo año. En el año 1979, se amplía su campo de acción creando su curso de educación privática y intercambio. En el año 1984, se comienza a afectar estudiantes limítrofes y con dificultad de aprendizaje, obteniendo ese valor conocimiento oficial de educación diferencial, o especial por resolución en sexta, número 2049, del 21 de mayo de 1994, de Secre Duque del Maure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!